TURBO FOSTON Sigue aquí, en efecto aquí le dan todo lo que tuviera que ver con alcohol Pero no es bonito andar de alcohol No es bonito ser un alcohol alcohólico es que no es ¿Quién es, Capitán? ¡Demonios! ¡Ojalá! ¡Rice! ¿Qué tranza? Aquí le disparamos ¡Capitán Adoke! ¡Préndale, préndale! ¡Polichinela! ¡Ay, chinga! ¡Corre, corre, corre! ¡Préndele, prendele, hijo! ¡Grumedilla del diablo! ¡Ja, perros! ¿Ya ven? ¿Desde cuándo están esas ondas? ¡Ole, chingazo, madre! ¡Oh, oh! ¡Maldita sea, venga! ¡Préndese, su madre! ¡Ay, cómo la hago, cómo la hago! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Cómo no! ¡Ahora, Dios! ¡Déjamelos, déjamelos a todos! ¡Pum! ¡Sí descabezó unos cuantos, eh! ¡Este canal! ¡Va más rápido que cualquier cosa, eh! ¡Cunche, el Artañán, el zorro! ¡Todos juntos con este canal! ¡Chícate, chícate, chícate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro que sí, pero te voy a matar, perrín! ¡Es asquerosos, piratas asquerosos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no! ¡Óndele! ¡Oh, ya! ¡Mucho espadaché loco! ¡Maldita sea! ¡No, no! ¡Maldita sea! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Echame otro, echame otro! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí tenía que hacerlo! ¡Hacía, acción! ¡Ándele! ¡Quién más, quién más! ¡Qué más va a rifar! ¡Soy un espadachín impecable, carajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡De este lado, de este lado, hijo! ¡Mirá nada más cómo sacó los ojos este güey! ¡Sí está lleno de ira este tipo de semana! ¡Ahí está todo lo que le contaron, su antepasado! ¡Lo está viviendo como un... ¡Nadie, güey! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Ándele! ¡Ah! ¡Me jodí, chingón, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, shit! ¡Ah, me entró sabroso esa! ¡Me entopea un enemigo! ¡Nuestras peleas eran épicas! ¡No! ¡Sí! ¿Demonios? ¿Sí se van a llevar mi barquito? ¡Mi unicornio! ¡Eso es todo! ¡Ya tengo el poder! ¡Ya veo que vuelven a por más! ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¡El bicho botellón loco! ¡Eh, échamelo, échamelo, hijo! ¡Más lento no se puede! ¡A ver si la andaba cagando! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Ya está bien, más rápido! ¡Eso! ¡Eso, carajo! ¡Vámonos! ¿Quién más? ¿Quién más se pone? ¡Venga! ¡Venga, hijo! ¡Estoy esperando, mi negocio! ¡Ey, están aquí enfrente! ¡Ah! ¡Wup! ¡Órale! ¡Qué rápido! ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo regresar con las! ¡Tomo! ¡Órale! ¡Tanquilo, güey! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Pérate, pinche loco! ¡Vamos a morir, carnal! ¡Vamos a morir! ¡Ay, güey! ¿Qué? ¡Ah, demonios, mis piecitos! ¡Ah! ¡No voy a morir! ¡Ay, güey, sí, de verdad! ¡No, no, no! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Me sacó de miedo el jefe, güey. Bueno, el rocinero, este caral, ¿cómo? Es que decía algo, güey, y no me di cuenta que... Aprovecha una parada correcta para atacar al pirata. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Me salvé del petazo, güey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, shit! ¡Órale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, muéstrame, muéstrame el costado. ¡No, güey! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Ay, hijo de la madre! Para atacar a Brochina, para... ¡Ay, hijo de la madre! ¡No, es que no se muere! ¡Eso, presó! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! Atácame por abajo, ahí sí pude. ¡Es que me estás atacando mal! ¡Carajo! ¡Atácame bien! ¡Pendejo! ¡Ya lo había hecho! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Venga, atácame por abajo, atácame por abajo! ¡Es que ahí es el bueno! ¡Es lo único que sé hacer! ¡Eso! ¡Eso es todo, carajo! ¡El chiste es poner atención! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sigo siendo el mejor! ¡Sigo siendo el campeón de la espada! ¡Vértebras! Dije espada, ¿no, hacha? ¿Tú quién eres, güey? ¿Tú quién eres? ¡Nomás lo que traes aquí de un chalequito, mamón! ¡Ya por eso, no! ¡Venga! ¡Venga, hijo! ¡No sí, canal! ¡No sí, canal! ¡Ay, con mucho madre! ¡No, güey! ¡Pon la guardia, carnal! ¡No, le tengo que esquivarlo, huevo! ¡Güey, pon la guardia, hijo! ¡Pon la guardia! ¡Pon la guardia! ¡Ah! ¿Qué pasó, Jado? Que estábamos hablando. Justamente dije que soy amor espadachino, pero no de las... Es que no veo chino a este carnal, ¿eh? ¡Anda el hijo de su madre! ¡Anda el hijo de su madre! ¡Tómala! ¡Déjame matar a este hijo de su madre! ¡Déjamelo! ¡Yo solito! ¡Yo solito puedo! ¡Carnal, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, hijo? Ya me está preocupando ese güey. Sí está bien trastornado, amigo. ¡No sé qué es madre de nada! ¡No! ¡Sucia escoria! ¡Descanizado! ¡No sé qué es madre de este perro, hijo! Mira. ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Atrón ese hombre! ¡Ah! ¡No voy a decir cómo no le dio un pinche choquesazo a ese carnal! ¡Vámonos de aquí, larguémonos! ¡Está haciendo pedazos su propio barco! ¡Mil truenos! ¿Qué es lo que...? Pues es que, Gamalio, es lo que quiero saber. ¿Qué te tomaste, hijo? ¿Qué le echaste a tu bebida? Porque eso con alcohol no es normal, ¿eh? ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos! A ver, alguien aquí. Me tengan que madrear. ¡Ajá! Y ahora... Capitán, ayúdeme, hijo. ¡Ah, chico! Espérate, espérate. Ahí está. ¡Upa! Vale, capitán. ¡Vámonos! Tenemos que salir de aquí ahora mismo, que el agua está subiendo. ¡Vértebra! ¡Ay! ¡Casi me mato, capitán! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Por arriba? No, seguimos derecho, seguimos derecho. Espérame, capitán. Siempre hay tiempo para robarme una cosita más. Siempre hay tiempo para... Perdón, perdón. Sé que su barco y que probablemente esas cosas sean de usted. Pero... ¿Quién las va a querer hundidas, no? ¡Vayos! Ya sé, ya sé, cabrón. ¿Quién está gritando? ¡Corre, adocu! ¡Vayos! Es que ese pinchejado glock o qué chingados hizo como para que... ¡No lo abandonaré aquí! ¡Vértebra, no, capitán! ¿Qué hizo? ¡Pisale! ¡Vértebra me está dando un poco de ansiedad! ¿Quién? ¡Ay, cabrón! ¡Póngame, hágame, hágame! ¡Déjeme! ¡Una mano, eso! ¡Vámonos! ¡Pisalejado! ¡Pisalejado! ¡Tengo que estar pedísimo el carnal, pero no le ponen, no le ponen que está pedísimo! ¡Capitán! ¡Oh, oh! ¡Qué chingado madre, córrele! ¡Córrele, tin tin! ¡Uh, ju, ju! ¡Corre! ¡No me quiero bañar hoy, ya me bañé hace rato! ¡Corre, corre, tin tin! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, jado, corre! ¡Corre, jado, que va más rápido que yo! ¡Corre, jado! ¡Eso es todo! ¡Apísame dónde chingos están las cosas! ¡Eso es todo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Corre, jado! ¡Vamos a chingada su madre! ¡Corre! ¡No! ¿Y por qué van tan tranquilos? ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Gállate, piérate! ¡Es imposible, hijo! ¡Está muy pesado la pachagua, carajo! ¡Verte, pa' qué mal pedo con el barquito! ¿Ahora tengo que buscar un lugar? ¡Tendré que salir de aquí yo solo! ¡Rayos! ¿Me voy a dejar de la madre? ¡Pues quién sabe yo! ¡Sube, carnal! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Es como el Titanic! ¡Rose! ¡Rose, déjame subirme a la pinche puerta! ¡No es ascobera! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no! ¡Es pa' acá, güey! ¡Es pa' acá, güey! ¡Es pa' acá, es pa' acá! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, viste esa pinche habilidad! ¡Venga! El agua quedó muy abajo. El agua está quedando muy abajo. ¡Es pa' acá, es pa' acá! ¡Ay, ahí viene el agua! ¡Corre! ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Tengo que esperar? Sí, tengo que esperar. ¡Oye, oye, oye! ¡Dim! ¡Qué bien! ¡Chile, chile! ¡Tierrita! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, no! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Ah! ¡Pense que había caído en la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Sube! 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 ¡Ah, demonios! ¡Ah! ¡Tienes ahí! ¡Ay, me sube chupo! ¡Corre, carnal! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tú puedes, amigo! ¡Tú puedes! ¡Hadok! ¡Ojalá esté bien el carnal! Porque sí se ve que estaba medio mal de copas del carnal. Ojalá esté bien. Ojalá haya encontrado algo. ¡Oh! ¡Salimos! ¡Salimos, Milú! ¡Casi me había olvidado de ti, Milú! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Un avioncito! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Aguas! ¡Un hidroavión! ¡Milú! ¡Estamos salvados! ¡Estamos salvados! ¡Milú! ¡Milú! ¡Je! Parece que Milú sabe pilotarlo. ¿Titín sabe pilotarlo? O sea, es reportero. Aviador. Espadachín. No, espadachín todavía no. ¿Así se salvó el capitán ese? Parece que ellos también se salvaron. Está bien. Todos los demás a los que maté y golpeé y todo eso, ¿no? ¡Capitán! ¡Un capitán debe caer con su barco! ¡Rayos! ¡No debe hundirse con su barco! Todos sus antepasados se murieron con sus barcos. Bueno, eso dices, Decana. ¿Por qué? ¿Cómo acaba su historia? Cuénteme, señor, ¿dónde está el maldito tesoro? Huyó como un comar. Hijo de su madre. Abandonó su propio barco. Y lo destruyó. Pero por algo lo destruyó. No creo que haya sido así de güey, ¿no? Se sacrificó a sus propios hombres. ¡Bet! Lo siento, señor, por escuchar eso. Capitán, digo. Pero vámonos. Písele porque aquí es pan. Vamos en avioncito, carajo. ¿Qué no iba a pensar? Que después de ir a un pinche avión mugroso. Digo, en un barco mugroso. Vamos a agarrar un avioncito para llegar a nuestro destino. Que la verdad no sé cuál es nuestro destino. Supongo que las... ¡Ay, güey! Aguas, aguas, aguas. ¡A dónde se dirigía el carabullán! ¡Pá, su madre, a vagar! ¡Pá, su madre! No sé si me dan los rayos, pero yo lo estoy esquivando. ¡Oh, Dios! ¡Bien! ¿A dónde es? No es para acá, señor. Sigue la luz, sigo, sigue la luz. Y llegarás a tu destino. ¿Turbo? ¡Aguante! Vertebra. Ahorita le pisamos. Ahorita, ahorita que sea necesario. ¡Sujétese bien! ¡Ya! ¡Ay, güey! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, jodios, mucho más mareado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡No! ¡Me mataron! ¿Ves? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Agarrese! ¡Vamos por acá! ¿Dónde no está? ¡Eso! Por acá no estaba feo. ¡Vámonos! ¡Hijo de su madre! Hace rato me tragué todo el tornado con todo y patatas. ¡With the potatoes! ¡Es que está cabrón! ¡Obvio, carnal! ¡Sigues en el aire, ¿no? Si estuvieramos en la pinche tierra como hace rato. ¡Sí te creo! ¡Aguante, guante, 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 guante. Estoy siguiendo la luz, estoy siguiendo la luz. ¡Písale! Eso es todo, carnal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Holy shit! ¡Ah! Ahora sí vamos a conseguir un tornado. Yo hablando de buen pilotaje, hablando de soy chingón, hablando de la vida, hablando de que usted sigue piccoliando en el aire. Creo que me perdí. Pero no era por... ¡Ay, hijo de su madre! ¿Y ahora para dónde es, mijo? ¿Para dónde es? ¿Sigue la luz? ¿Sigue la luz? ¿Qué hago? ¡Sí, señor! Pero no sé por dónde estoy. Y tengo mucho miedo. No veo. ¡Ah, ya vi! Bueno, hace rato también vi. ¿Quién sabe qué pasó? Ahí está, ahí está. ¡Písale, písale, písale! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡Písale, carnal! ¡Písale! ¡Hijo de su madre! ¡Uf! Le dan una vueltecita. Otra vueltecita. ¿Qué conoce a Alan? Otra vueltecita. ¡Alguien será mi segundo de a bordo! ¿Quién? ¿Alan? No sé qué chingas a Alan todavía. ¡Chingos, madre! Es por acá. ¡Písale, písale! ¡Turbo! Ahí está. ¡Buenos ojos! ¡Un claro entre las nubes! Ya lo vimos, ya lo vimos. ¡Woohoo! Llegamos, mi amigo. ¡Písale! ¡Ay, qué bonito! Salir de esa pinche tormenta horrible, asquerosa. ¡Pasamos el nivel! ¡Uf! ¡Mira! Conseguí nueve de quince. Eso es todo. ¡Eh! ¡Sello de garantía de cangrejito playero! Ya llegaron, ya pasamos. ¿Qué quiere ahora? Pues, ir hacia allá. Mira, vámonos. ¿Qué quiere de verdad? ¿Quién? ¿Yo? Pues, la historia, mi amigo. Quiero que salgan de un periódiquillo para que me paguen 30 francos. Y me agafamos, obviamente. Ese es el chiste de esta onda. Así es que, usted, flojito y cooperando, lléveme hasta donde teníamos que ir. Interrogación. Esto es vagar. ¡Wow! ¡Disparar! ¡Discúlpenme! ¡Oh, bueno! ¿Quién nos vio? A ver. ¡Qué buena onda! No pensé disparar nunca, ¿eh? ¡Eres! ¡No! ¡Me está poniendo un pollo en pinche nervioso, eh! ¡Cálmese! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Son como torpeditos. Pero ahí sirven para lo que son. Son, son, son fiables. ¡Confíe en mí, señor! ¡Yo lo sabré! ¡Discúlpenme! ¡Eso! ¡Qué pinche música inspiradora, carajo! Hasta siento que de repente... Siento que de repente van a salir los... ¡Ay, que los malditos me lo fui por dinero! ¡No era, pero chingues! ¡Esta vida es un riesgo, carajo! Si con esa música parece que van a salir unos dinosaurios bien chingones. Bien power. ¿Quién más quiere de esto, eh? ¿Quién más quiere de esto? Espaldos, eléctricos, eléctricos, eléctricos... ¡No hay salida! ¡Cómo no, señor! Chicas, si no hay salida, nos creamos una. ¡Cómo no! ¡Písale a ganar! Algo ya le iba a pisar. Me desmadraba horriblemente. ¡Adiós! ¡Vávanse! ¡Vávanse! Se van a caer estas de una vez. Tengo piso. ¡Eso! ¡Están cayendo rocas! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Miren nada más! ¡Qué pinche hueso! ¡Qué habilidad! ¿Qué es lo que volvemos a quitar? ¿Usted le cambió del radio, señor Harrod? Digo, capitán Harrod. ¡Socorro! ¡Es el fin! ¿El fin de quién? Aquí yo no tengo registrado morir, mi amigo. A ver, ¿eso es un hueso? ¡Qué chingos es! Hay que hacer un hueso desde... Ya con eso, pero... Sentí que tenía que destruirse también. ¡Mira qué bonito! ¿Quiere darse un chapuzón, señor? ¿Aquí? ¿Luchando desmadre? No, no. Claro, ya decía. Estamos bastante estresados como para no aprovechar. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Uy, uy! Estaba rozando la alada. Íbamos a morir asquerosamente. ¡Otro tornado! ¿Les encantan los pinches tornados aquí? ¿O qué carajos? ¡Vamos a salir de esta! Sí, sí, yo lo sé. En cuanto empiece, creo que como a tambalear, le metemos pata. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Uuuu! ¡Chacalaca! ¡Rayos! Ya llegamos al desierto. A veces no nos quedamos sin... Sin combustible. ¡Capitán, lo logramos! ¡Estamos vivos, mi hijo! Justamente lo que decía, justamente lo que pasa. ¡Sin gota de combustible! ¡Rayos! Aquí nos anduvieron con jaladas. Y se acabó y cayeron todos. Este será el fin de Tintín y el Capitán Haddock. No se pierdan el próximo capítulo de Turbo Fauston. Suscríbanse, denle like, compartan para que lleguen más personas a este canalito. Bueno, ya vieron que sí hay... que sí sobrevivir. ¡Nos vemos en el siguiente video de esta serie de Tintín y el misterio del unicornio! ¡Yo soy Chad! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Bye! ¡Sigue en el avión! ¡Millones de... ¡Sigue en el avión!